¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias, familia! ¡Violos del mismo, no trindo tan pausa! ¡Ok, ok, ok! ¡Bien, værte un aplauso, sólo tené el agradecer! ¡Vamos a ver por aquí con aquí banda! ¡A ver, por aquí como están! ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que mataron los de la derecha. Ustedes tienen su chante. Ustedes tienen su chante. Todavía tienen su chante. A ver, otra vez. ¡Ay! 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 ¡Man bump Vi. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete!